¡Qué rico es un pan fresco y hecho en casa! Hoy vamos a preparar uno multisemillas con mucha fibra y delicioso. Comenzaremos con la levadura. Para eso tengo aproximadamente una taza y media de agua tívida, muy importante. Y agrego 10 gramos de levadura instantánea. Si es que ustedes quieren hacerlo con la levadura tradicional, tendría que ser el doble de cantidad. Revolvemos bien y esperamos durante 5 minutos que esto se disuelva. Este paso va a permitir que nuestro pan fermente más rápido. Es el momento de ir agregando la harina. Yo recomiendo siempre dejar un poco para al final ver si nos falta ir agregándola. Mezclamos bien hasta que quede esta pasta homogénea. Y es el momento de agregar nuestra avena, que en este caso voy a utilizar una que es multisemillas. Y agregamos 6 cucharadas. Revolvemos y vamos agregando el resto de nuestras semillitas. Tenemos por aquí quinoa, una cucharada. Chía, pepas de zapallo, semillas de linaza y por último, semillas de maravilla. Vuelvo a revolver. Y es el momento de agregar una cucharada de aceite. ¿Se acuerdan que había reservado un poquito de harina? Efectivamente me quedó un poco húmeda, entonces voy a agregar un poquito más. Cuando vean que su masa se va despegando del bowl, quiere decir que ya está listo para darle nuestra forma de pan. Echamos harina en el mesón. Y vamos con nuestra masa. Le damos la forma de pan que queremos. Una vez que está lista la forma de nuestro pan, voy a decorarlo con un cuchillo. Le hacemos... el motivo que cada uno quiera. Dejamos reposar la masa por media hora tapado con un paño de cocina. Miren cómo queda nuestro pan. Lo que hacemos ahora es poner un poco de harina sobre la bandeja del horno. Y para darle un dorado fascinante a nuestro pan, le ponemos un poco de aceite de oliva en la superficie. Y para seguir amoronando nuestro pan, agregamos más semillas en la superficie. Es tiempo de llevarlo al horno durante 20 a 30 minutos, dependiendo la potencia de cada uno, a 200 grados Celsius. Nuestro horno es súper potente. En 20 minutos ya está listo nuestro pancito. Miren qué bonito se ve. Miren qué cosa más rica. Uy, si pudieran sentir el olorcito que sale y lo crujiente que está. Miren, lleno de semillas, lleno de fibra. Voy a agregar un poquito de mermelada. Uh, manjar de los dioses. Vieron que hacer pan en casa no es para nada difícil y es una opción deliciosa para acompañar cualquier desayuno o laboral té. Perfecto. Gracias por ver el video.